Molina de Segura se prepara ante la llegada de posibles precipitaciones. El Ayuntamiento pone en marcha un dispositivo de prevención para minimizar los posibles daños que puedan causar las lluvias torrenciales muy habituales en esta época del año. Limpiando y desbrozando las cunetas de la carretera nacional 301, que también se ve muy afectada, para evitar que se produzcan atascos de agua y que al final se provoquen lo que hemos visto muchas veces, que es los coches inundados y que no puedan seguir transitando. A nivel de medidas de seguridad, se está llevando a cabo también la colocación de vallas. Cuando se activa el protocolo, también lo que hacemos es evitar que los coches se aparquen. Los efectivos de limpieza comprueban el estado de inbornales, limpian ramblas y preparan la maquinaria para intervenir en caso de que sea necesario. Con experiencia, sabemos precisamente cuáles son esas zonas que se van a ver afectadas en el caso de que vengan lluvias torrenciales, que cada vez se hace más común. Ya aquí ya no llueve de forma normal, sino siempre llueve de una forma extremadamente exagerada. Son las calles que dividen Molina de Segura en dos. Es la zona de la carretera de Chorrico, calle San Juan, calle Procesor Joaquín Avellán, calle Estación. Molina de Segura ha sido en los últimos años uno de los municipios más afectados de la región de Murcia por las lluvias, que han anegado calles y causado numerosos incidentes en sus carreteras. Esta actuación que vamos a llevar a cabo, revisando también las alcantarías que estamos llevando a cabo, para evitar atascos, al menos si es una lluvia dentro de cave normal, no provocará los daños que con esta anticipación se va a evitar seguramente. Con el objetivo de que estas imágenes no se vuelvan a repetir.